Hola, mi nombre es Matilde y esta vez he decidido compartir con ustedes, lo que está detrás del suplemento Skin360 Plus, que se convirtió en un tema de debate en los últimos días. Bueno, en primer lugar, usted ya debe haber oído que Skin360 Plus no puede y no debe ser comprado en otros lugares que no sean el sitio web oficial. Si aún no sabes por qué, quédate aquí conmigo para averiguarlo, porque esto es lo que te diferenciará a ti y a tus resultados, que solo el 17% de los clientes tienen resultados realmente expresivos. Así que una recomendación, mira este vídeo hasta el final para que estés al tanto. No soy de los que se enredan, doy lo que necesitas saber y ya está. Y por eso voy a hacer lo más breve posible. Al final no se arrepentirá. Esta reseña de Skin360 Plus se actualiza a la primera de 2023, así que no te vayas de aquí, sin las últimas actualizaciones sobre esta crema hidratante natural. Vámonos. ¿Funciona realmente Skin360 Plus? Sí. Skin360 Plus una solución profesional para el cuidado de la piel, que además de hidratarla aporta una piel más firme y combate el envejecimiento, aportando una piel más elástica y libre de arrugas. Así que sí, puede confiar en este producto. Skin360 Plus es bueno, se notan los primeros resultados desde las primeras semanas. Pero lo más común y natural para los clientes que prueban Skin360 Plus, es hacer un uso regular de al menos 4 meses para obtener resultados aún mayores. Skin360 Plus es una forma segura y eficaz, que mujeres y hombres han estado utilizando para conseguir una piel bella, sana y nutrida. Cuidado aquí y ahora. Algunos dicen que los resultados no fueron satisfactorios y que solo perdieron dinero. Pero tampoco es para menos. Cuando preguntamos a las mismas personas donde compraban Skin360. Dijeron que no lo compraron en el sitio oficial, y acabaron comprando un producto genérico que no tiene ninguna eficacia. Por eso no les funcionó. Por otra parte, uno de los debates era este. ¿Cómo quiere la gente obtener resultados si compra algo que no es original? Sí, y no vas a cometer el mismo error, ¿verdad? Skin360 solo se vende en el sitio web oficial, no está disponible en ningún otro sitio. Si lo encuentra en mercados, farmacias o sitios web de terceros. Desconfía, porque el Skin360 original solo se puede comprar en su web oficial. Y voy más allá, solo en el sitio oficial, sus datos de compra son 100% seguros y libres de fraude. Si no quieres correr ese riesgo. Me he tomado la libertad de dejar el enlace a la página oficial de Skin360, aquí abajo en la descripción y también fijo en el primer comentario. A eso me refería, directo al grano sin vueltas. Después de pasar unas semanas con Skin360, ¿seguro que no querrás dejar de usarlo nunca más? Por si fuera poco, Skin360 se recomienda a las personas que desean tener una piel más bonita, sin arrugas ni marcas de expresión. Esté atento, comprenda la importancia de comprar Skin360 en el sitio web oficial. Y además si compras Skin360, haz el uso correcto, nada de dejarlo tirado en el cajón, porque entonces no funcionará Skin360 Plus. Espero que este video te haya ayudado a tomar una decisión. El enlace a la página oficial de Skin360 está aquí abajo, os recomiendo encarecidamente que entréis para saber más sobre el producto. Y detalle, en el momento en que grabo esta reseña actualizada de Skin360, está en una gran oferta. Así que, date prisa. Eso es todo, ¿he terminado aquí? Que Dios le bendiga y hasta la próxima.